Hoy estamos en el Colegio Santos Mártires para hacer un poco de balance de todas las actuaciones que hemos hecho desde nuestra competencia municipal, que es el mantenimiento de los colegios públicos y de todos los edificios municipales. En este colegio, en el Colegio Público Santos Mártires, se recoge la población de Vallellano, de San Basilio y también del Distrito Sur. Hay muchos niños y niñas que vienen del otro lado del río a recibir su educación en este colegio. Desde la unidad de mantenimiento de edificios, como sabéis, nuestra competencia es arreglar todo aquello que casi que no se ve y que solo se nota cuando falta. El grifo que gotea, la persiana que se estropea, el vidrio que se rompe, todo eso es competencia municipal. Lo hacemos además con mucho cariño y mucha dedicación, con una carga de trabajo que soportan solo 21 trabajadores, teniendo en cuenta que son 84 colegios públicos en toda la ciudad, más los 100 edificios municipales. Y generalmente además tenemos una sensibilidad, como decíamos, muy especial, porque ponemos por delante las demandas de los colegios, la educación al fin y al cabo de nuestro hijo y de nuestra hija, incluso por delante de las demandas de mantenimiento de nuestros propios edificios, los que son directamente donde desarrollamos todo el trabajo municipal. Han sido, solo en el 2017, más de 2.000 actuaciones, con un presupuesto de aproximadamente unos 450.000 euros, que es lo que se viene manteniendo en los últimos años. Y es lo que tenemos previsto también para el año 2018. Comentaros que algunos centros tienen unas carencias de inversión muy importantes y en ese sentido desde el Pleno del Ayuntamiento han salido múltiples mociones instando a la Junta de Andalucía a que aumente esa inversión necesaria para la dignificación de la enseñanza pública. Comentar que, por ejemplo, en este centro las actuaciones en mantenimiento han sido aproximadamente 28 y casi todos los colegios giran alrededor de lo mismo. Hablamos de podas, hablamos de pintura de patio, hablamos de pintura de rejas, hablamos de las puertas que se atrancan y del día a día, que tiene también mucho que ver con la fontanería, con los desagües y especialmente con las cisternas. Comentaros que el presupuesto de mantenimiento para colegios, específicamente para el año que viene, es aproximadamente de 1.650.000 euros, porque no solo está el mantenimiento puro y duro, que decíamos que era de aproximadamente unos 450.000 euros, está también el suministro eléctrico, que en todos los colegios públicos es un monto de 862.000 euros, está además el gas y el combustible, que son aproximadamente unos 200.000 euros, y el mantenimiento del alumbrado de todos los coles, que son más de 150.000 euros. Todo ello suma, como decíamos antes, aproximadamente unos 1.650.000 euros. Importante destacar el papel de las AMPAs que juegan en todos los colegios públicos, una labor importantísima, porque con sus medios mejoran en la medida de sus posibilidades los centros públicos, por ejemplo, detrás de mí hay un toldo, un entoldado, que ha puesto directamente esa inversión, la ha hecho directamente el AMPA. Así que agradecer ese esfuerzo también a los padres y a las madres cordobesas, y comentarles que desde el Departamento de Mantenimiento de Edificios del Ayuntamiento, como decíamos, tenemos una sensibilidad muy especial para mantener y para atender las demandas que directamente nos hace la dirección de los centros a la jefatura del mantenimiento. Esa relación es muy fluida, y entendemos que en la medida, digo, de nuestras posibilidades, estamos orgullosos por lo menos de la sensibilidad que se tiene desde el Departamento de Mantenimiento de Edificios que en las demandas que hacen los centros públicos.